Ok, creo que no hay armas Quizás haya un arma en la nevera ¿Por qué no se puede abrir la nevera? ¡Muere, nevera! ¡Muere! Hola, 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 chalichers Y bienvenidos a un juego de Rules of Survival Muchos de ustedes, y cuando digo muchas de ustedes Me han dicho que juegue este juego Pero advertencia, antes de jugarlo Tienen que saber que es extremadamente difícil Jugar, grabar y mantener esta cámara Aquí pegada Eh, sí, porque aparte no puedo ver el mapa Así que, una vez haber dicho eso Estamos listos para la acción Me han dicho que este es un juego De alta supervivencia ¿Y a qué me refiero con alta supervivencia? Me han dicho que hay mapas de 120 personas Así que, eso es algo Como que demasiado Ok, vamos a ponernos un nombre Chaliche Ok, si quieren jugar conmigo Me llamo Chaliche Ok, estamos listos Ok, parece que el de atrás Le quiere pegar con un pato Ok, este juego es de adrenalina pura Están jugando con patos Yo quiero atacar con un pato Ok, me están enseñando como jugar Ok, gira Ok, desliza el dedo para girar la cámara Eh, muévete, muévete No, no puedo ni moverme Ya va Eh, eh Ok, camina, camina Eh, todo está funcionando Recoge el arma Recoge el otro arma Eh, ahora ¿Qué tenemos que hacer con esto? Recargue el arma Ahora Ahora ¡Corre, Chaliche! ¡Corre! ¡Corre! No puedo ni siquiera correr en línea recta Ok Eh, vuelve a moverte Y mátala Pero no la quiero matar Es una chica Ok, chicos Tápense los ojos ¡Ah! ¡Muera! Ok, eh, lo siento La hemos matado Ok, vamos ¡Corre! ¡Corre hasta la cajita! Ahora tenemos una cajita Y vamos a recoger todas las... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, mueve la cámara de nuevo Bueno, hasta que yo mueva la cámara Ya creo que yo hubiese muerto Unas 500 mil veces Ok, ahora Eh, ¿qué hago acá? ¡Oh! Tengo la mira Te tengo en la mira Eh, me he quedado sin balas Ok, ya va, ya va Vamos a intentar apuntarle en la cabeza ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Es inmortal! Ah, ya, ya la hemos matado Ahora nos estamos curando Pero en qué momento nos han disparado Ok, somos únicos Perdemos vida solo con el hecho de respirar Esto es de otro nivel Dicen, no está nada mal Es momento de que te prepares La zona uno Tiene 120 personas Perfecto, perfecto Estamos listos Dos Las reglas del juego Tienes que entrar con tu paracaídas La regla tres Tienes que buscar por utensilios Tienes que buscar por utensilios Eh, ¿qué digo utensilios? Digo, tienes que buscar equipamiento Número cuatro Pelea Por la vida O por la muerte O hasta la muerte Bueno, estamos listos Ok, eh... Zona de peligro Ok, vamos a quitar la cara de acá Estamos en la zona de peligro Abramos el mapa Eh, no Me has engañado No estoy en ninguna zona de peligro ¿Por qué me mientes? Ok, estamos en la zona segura Y por alguna manera El tutorial nos ha troleado Y nos ha dicho Chaliche, estás en la zona de peligro Pues no No estoy en la zona de peligro ¿Y ahora qué? Eh, la zona de peligro se... Ah, claro ¿Ahora qué ves? Que no estoy en la zona de peligro ¡Ah! 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 ¡Corre! 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 ¡Ya va! ¡Ya va! Era bromita Era bromita Era bromita Era bromita No me mates No me mates No me mates ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, chaliche! ¡Corre! Ok, eh... Muy sencillo La chica ha dicho Ah, te estás burlando de mí ¿Piensas que no estás en la zona segura? Pues Ahora Estás en la insegura Qué troleada Eh, bueno Estamos listos Eh... Eh... Creo que ese era el tutorial Espero no tener problemas Se me ha colgado por un segundo Del antes del juego Pero ahora sí Estamos listos Chaliche Tiene el poder Estamos En un 1 Versus 120 ¿Quién podrá? ¿Chaliche o los 120? Ya va A este chico le falta algo Le falta barba ¿Cómo puede ser que sea chaliche Y no tenga barba? Ok, eh... Algo... Algo malo está pasando en este juego Ok, ok El tutorial sigue Perfecto Me encanta El tutorial sigue Y todos ellos ya son profesionales Aunque todos parece también que son medio novatos Hola Ok, ok ¿Qué pasa si intentamos saltar? Escapen 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 ¡Nos estamos escapando! ¡Huye chaliche! ¡Huye! ¡Wow! ¡Pero este es un mapa enorme! Creo que ya me perdí ¿Y ahora? ¿Dónde caemos chicos? Estamos en la parte de los paracaídas Pero no sabemos dónde caer Eh... Creo que ya quedan 119 personas ¿Pero qué ha pasado? Ok Creo que lo más importante es... ¡Caer aquí! ¡Woo! Ok, ok, ok Estamos listos ¡Acelera! ¡Acelera la caída! ¡Vamos chaliche! ¡Eres un meteoro! ¡Eres un meteoro! ¡Directo a la casa! ¡Directo a la casa! Ok Por ahora no somos tan malos Han muerto ya 119 personas Así que... Así que no vamos mal Digo Ha muerto una persona ¿De dónde saco la 119? ¡Vamos chaliche! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Chaliche! ¡Chaliche! Ok, vamos ¡Vamos chaliche! ¡Vamos! ¡Corre a la casa! ¡Corre a la casa! Ok ¡Vamos a demostrarle al mundo Que por lo menos Vamos a hacer La tercera persona y morir No vamos a morir tan rápido ¡Entra! ¡Entra a la casa chaliche! ¡Entra a la casa! Recoge todo lo que veas ¡Vamos chaliche! ¡Vamos! ¡Demuéstrale al mundo Que si se puede! ¡Vamos chaliche! ¡Eres el representante De todos los novatos del universo! Ok 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 Creo que acabamos de dejar Una armadura nivel 2 Por una nivel 1 Pero ya va No tenemos armas Pero qué clase de casa No tiene armas Más bien dicho ¿Qué tipo de casa Tiene armas? Abre la puerta Aquí está todo lo que necesitamos ¡Chaliche! ¡Entra! Eh Vamos a coger una de estas Una de estas Chicos Si quieren jugar conmigo Por favor envíenme una solicitud No sé cómo funciona esto Pero si ustedes saben Cómo mandar solicitudes Ya va ¿Dónde está el área segura? ¡Oh! ¡Estamos en el área segura! Chaliche Eres un profesional Definitivamente No nadie En su primer lanzamiento Va a entrar en el área segura Ya quedan 98 ¿Pero qué es esto? Todos están muriendo Y yo ni siquiera tengo un arma Ok Estamos en el top 100 Estamos en el top 100 Y ni siquiera tenemos armas Eh No No sé qué ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo por nuestra vida? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un arma! ¡Hay un arma! ¿Qué es esto? Ok ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Tengo el arma Más suculenta del universo Ok chicos Este es el arte del sartén Necesitan años de práctica Para poder dominarla Ok Eh Estamos en problemas Estamos en problemas Hay que cerrar la puerta Eh No voy a cocinar para nadie Soy el amo de casa Pero ya va Eh Acá creo que hay otra puerta He abierto la puerta No cierra Ok Creo que no hay armas Quizás haya un arma en la nevera ¿Por qué no se puede abrir la nevera? ¡Muere nevera! ¡Muere! Ok Ok La zona segura Se ha alejado Y está demasiado Pero demasiado lejos Ok Ya va Hay que mover la cámara Esta Es el momento de dejar la casa Ok Eh Creo que esto va a estar Un poco peligroso Vamos Ya que solo tenemos Una sartén Pero Pero no sé Eh ¿Por qué solo nos han dado Una sartén? Ok Vamos a demostrarle al mundo Que sartén manda Ok Chicos Eh Vamos Correle Corre Corre Vamos Chaliche Sé que puedes correr Sé que puedes correr Vamos Chaliche Y estás yendo en la dirección Equivocada Vamos Chaliche Eres el chico sartén De las montañas Ok Creo que esta es la peor partida Que podrán Haberse imaginado En sus vidas Y por alguna extraña razón Estoy en el top 44 Parece que la técnica Del sartenazo Está dando sus frutos Ok Vamos Necesitamos un vehículo O por lo menos un arma Me conformo con un arma Ok Eh Parece que no hay nadie por acá Todos están en la zona segura Allá hay un vehículo Allá hay un vehículo Shh Quizás si tomamos el vehículo Podramos llegar más rápido Porque si no Nos van a cocinar acá Ok Vamos Súbete al vehículo Chaliche Súbete al vehículo No Está cerrado el vehículo Ok Chaliche Corre 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 por tu vida Chaliche Ok Estamos en serios problemas No hay vehículos ¿Qué es eso? Eso es un vehículo ¿Verdad? Creo que cada vez Nos alejamos más De la zona segura Vamos Chaliche Corre Chaliche Oh Oh Allá hay un vehículo Allá hay un vehículo Ok Hemos conseguido Un chachimóvil Vamos Súbete al vehículo Chaliche Nunca he visto Nunca he visto Alguien corriendo Con un sartén En la mando Sin armas Ok 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 Ahora sí Ahora sí ¿Cómo manejo? No Ya va Ya va Ya va ¿Qué estoy haciendo? Estoy chocando el carro Ok Ok Soy nuevo en este tipo de cosas Vamos Chaliche Llega a la zona segura Vamos Chaliche Vamos Ocho segundos Ocho segundos Vamos Chaliche Tú puedes Llega a la zona segura Vamos Chaliche Vamos Te estás alejando Chaliche ¿Qué haces? Ok No sé hacia dónde nos vamos Creo que hemos tomado un desvío No importa Desvío Desvío ninja Uh oh Uh oh Uh oh Vamos Vamos Chaliche Tienes que llegar a la zona segura Vamos Tú y tu sartén Van a llegar a la zona segura Vamos Chaliche Ok Estamos cerca de la zona segura Y estamos en el top 40 Ok No sé cómo hemos sobrevivido con una sartén Pero estoy súper seguro Que si llegamos a la zona segura Moriremos al instante Ok Hemos llegado a la zona segura Uh Ahora Lo único ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hundí mi chachimóvil No Mi chachimóvil No Ok Hemos hundido el chachimóvil ¿Dónde está mi sartén? Eh Creo que Que estamos en problemas Bueno Vamos a cruzar el río Bueno Lo importante es que hemos llegado a la zona segura No me esperaba esto Tampoco me esperaba estar en el top 38 En especial ya que solo tengo una sartén No sé si sea justo Pero bueno Estamos defendiendo Nuestras vidas Con una pequeña sartén Ok Estamos cerca Vamos Eh Quiero subirme en ese bote Creo que soy una presa fácil Para cualquier persona que quiera dispararme en el agua Lo que no saben Es que tenemos nuestra poderosa sartén Ok Vamos Chaliche Nada más rápido Eh ¿Será que podemos Eh Usar este pequeño bote? Díganme que sí Díganme que sí Díganme que sí ¡Ah! Podemos manejar el bote ¡Ah! No puede ser No puede ser Chaliche y su sartén Está listo para la fiesta 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 ¡Vamos, chaliche! Ok, tienes el sartén. Estás en el top 8. Ok, allá hay alguien. Estoy seguro que allá hay alguien. ¡Vamos a matarle a sartenazos! Vamos, vamos. Aquí debe haber alguien escondido. Aquí hay alguien escondido. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Ven acá! ¡Ven acá! Ok, acabamos de matar al hombre invisible. Oh, ¿qué es esto? No hay nadie en todo el juego. ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Qué no ven que se me acaba el espacio? ¡Vengan, cobardes! ¡Quiero acabar con ustedes! Tengo solo 400 megas de espacio. Ok, no consigo a nadie por acá. Oh, por acá se están disparando. Por acá se están disparando. Ok, ok. Ya los tengo. ¡Ya los tengo! Los he visto. ¡Estoy en el top 7! Ok, los he visto. Por aquí, por aquí. ¿Hay alguien? Por aquí hay alguien. Por aquí hay alguien. Aquí murió alguien. Aquí murió alguien. Aquí hay cosas. No, no queremos las cosas. ¡Queremos matarles a sartenazos! Ok, ¿dónde están? No hay nadie. ¡Pero no hay nadie! Ok, la zona segura ahora es por allá. Creo que cada vez se hace más pequeño. Esto es cada vez más pequeño. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es un uno versus uno. Sartén versus sartén. ¡Quedan cuatro! ¡Estoy en el top 4! ¡Vamos! Yo y mi pequeño sartén. Estamos en el top 4. ¡Vamos! Uno con el árbol. ¡Somos uno con el árbol! Ok. Esto es un nivel de supervivencia de otro nivel. Ya va. Pero no veo a nadie. ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me vas a matar! ¡Yo llegaré a ti antes de que me mates! ¡Yo llegaré a ti antes de que me mates! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El ataque del sartén! ¡El ataque del sartén! ¡Ven! 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 ¡Te voy a enseñar qué sartén manda! ¡Te voy a enseñar qué sartén manda! ¡Ven acá! ¡No! Eh... Bueno, chicos. Bueno, chicos. He hecho lo que he podido. Se me ha estado acabando el... El espacio. La batería. Y hemos estado peleando todo con un sartén. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado este episodio de... Matando a gente con sartenes. Aunque no hayamos matado a nadie. Pero llegamos al top 4. Quedamos en cuarta posición. Así que estamos... ¡Bua! Pero bueno, chicos. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Y hasta pronto.